Hola, muy buenas a todos, bienvenidos aquí de Experimentos Caseros. Hoy vamos a hacer un pequeño truco para separar la yema de los huevos. Lo primero que necesitamos, obviamente, son los huevos. Un plato y un cuenco y una botella. Este es un buen truco, sobre todo si sois muy patosos a la hora de separar la yema de la clara. El primer paso es echar el huevo en el recipiente. Y ahora tenemos que preparar el plato. Llegué que coger, apretar la botella y acercar la boca a la yema. Soltamos. Y apretamos para soltar. Apretamos para soltar. Y podemos estar así todo el tiempo que queramos. Y ahora vamos a probar otro método. Es muy sencillo. Tan solo tenéis que coger un cazo y presionar hasta que la yema salga por uno de los laterales. Si veis que os ha quedado clara, tan solo tenéis que inclinarla un poco para que se vaya toda. Bueno, y esperamos que lo hagáis en casa. Y si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, favoritos. Seguidnos en las redes sociales que están abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Apretarla, colocar la boca en la yema y soltar. Vamos soltando y vamos controlando cuando se va metiendo. Vaya puta mierda de yemas. Vaya puta mierda de yemas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.